Hola chicos, hoy vamos a hablar todo acerca de la nueva actualización de Halloween en Adopt Me. Este muchacho me llena de orgullo. Hola, ¿cómo están cracks de El Team Diamante? Amigos, mi nombre es San y ya me encuentro con un nuevo video bastante interesante porque hoy vamos a mencionar todo sobre esta nueva actualización. Hay imágenes nuevas de la nueva mascota legendaria, de algunos objetos, videos también que se han lanzado para poder ver cómo sería esta actualización interesante. Recordemos que ya hace unos días Adopt Me publicó imágenes en su cuenta oficial de Twitter sobre este nuevo castillo de Halloween que está en las afueras de la plaza. Obviamente vamos a ir hoy a investigar y no solo eso porque también vamos a entrar a esta casa. Sí, con un pequeño truco, con un pequeño bug que de paso también les enseñaré para que ustedes puedan entrar. Bueno, hay muchas cosas que mencionar, la verdad, en este video me gustaría poder comenzar hablando de esta nueva mascota. Sí, el nombre aún no se sabe, pero las imágenes ya hablan por sí sola. Es una especie de canino con tres cabezas, un animal mitológico que ha llegado ahora hasta Adopt Me para poder asustarnos a todos. Bueno, por decirlo así porque es una mascota del evento de Halloween, una mascota misteriosa. Bueno, hace poco hemos tenido dos actualizaciones seguidas, lo cual es algo curioso y nunca lo había visto en Adopt Me. Y no solo eso, ahora en unos días nada más empieza ya la actualización de Halloween. Tres actualizaciones seguidas. Ok, vamos a mencionar alguna de ellas. La primera fue la de los huevos fósiles. La segunda es este que están viendo justo en estos momentos, que es la actualización del otoño aquí ya en el mapa de Adopt Me. Cracks, estas dos actualizaciones han llegado prácticamente en dos semanas seguidas. Ahora se viene la actualización de Halloween, algo bastante curioso. La pregunta que yo tengo y que también he leído por ahí en el grupo que me han estado escribiendo en las redes sociales, pues es si con esta actualización de Halloween va a desaparecer esta última actualización de otoño. Bueno, ¿qué dicen ustedes chicos? Yo creo sinceramente que todavía no. La verdad es que sería bastante curioso que desaparezcan una actualización que iba a estar por solamente dos semanas, como lo es aquí. Todo el ambiente ha cambiado de color naranja. Seguramente para esta actualización de Halloween, toda esta zona por donde nos encontramos en estos momentos se va a volver con tinieblas, con niebla, una zona bastante misteriosa como lo fue el evento de Halloween del 2019, que para los que son más veteranos en mi canal y en Adopt Me podrán recordarse. Aquí está la famosa casa de Halloween. Dentro de ella ya se especula que se encuentra la mascota, la nueva mascota legendaria. Y no solo eso, sino que los objetos. Además, estoy seguro que no va a ser la única mascota que salga. Van a sorprendernos con nuevas pets. Tengan bastante cuidado. No gasten sus monedas, porque seguramente los van a poder utilizar para comprar algunos objetos. Ok, el truco es el siguiente. Vamos a entrar ahora mismo. Necesitamos una mascota voladora. Necesitamos también un pequeño carruaje de mascota. Entramos. Ok, ha salido todo bien. Creo que no me favorece estar volando aquí adentro. Voy a guardar este Kitsune. Ya estamos dentro de esta famosa mansión de Halloween. La mansión de la última actualización. Ok, voy a guardar este coche y vamos a guardar también la mascota. Y vamos a comenzar a explorar un poco. La verdad es que desde donde yo me encuentro, de esta posición, no se puede apreciar mucho. Prácticamente los lugares están muy encogidos. Así que me he tenido que hacer pequeño para poder explorar un poco más. Como ustedes pueden ver, pues, por dentro, las gráficas que tiene la casa, pues, no son, digamos, del todo buenas. Son, digamos, unos diseños simples. Pero, obviamente, todavía no puedo ingresar como el mismo día del evento. Sino que, de curiosidad, queríamos entrar para ver si podíamos encontrar algo más. Pero parece que, como ustedes han observado, pues, por dentro no lo han graficado demasiado. Simplemente se puede ver un bloque, algo así, justo en el centro. Así que, chicos, vamos a pasar a mencionar lo siguiente. En esta zona donde se encuentran los trajes, donde salen también algunos accesorios para mascotas, ¿será posible que pueda cambiar con ropas de Halloween? Yo creo que sí. Creo que solamente es cuestión de tiempo de que puedan aparecer trajes de Halloween aquí. Cosas bastante curiosas para que puedan decorar a sus propias mascotas. Y, seguramente, también estos van a costar bastantes bugs. Por eso les digo, chicos, que traten de ahorrar y no vayan a gastar todos sus bugs. Por lo menos, júntense algunos para que puedan comprar sus trajes de este mismo día del evento. Bueno, creo que pueden aparecer por aquí cosas bastante interesantes para las mascotas. Por ahí algunos sombreros, calabazas, tal vez algunos trajes con calaveritas o dulces. Y, bueno, ya lo veremos en los próximos días. Y ahora vamos a pasar a mencionar otra cosa también bastante interesante de este mapa. Hemos hablado sobre esta casa, sobre este castillo de Halloween. Hemos hablado también sobre la nueva mascota. Ojo, que no va a ser la única mascota porque estamos más que seguros que van a salir más de ellos. Pero ahora nos vamos a ir hasta este lugar. Sí, chicos, hace poco fue la actualización fósil en Adopt Me. Esta zona se creó especialmente para poder conseguir las mascotas dinosaurio. Pero ahora, como ustedes pueden ver, está completamente vacía. Nadie viene aquí. Así que voy a dejarlo lleno de caramelos por si alguien decide venir por aquí. Chicos, la verdad, ¿qué fue lo que le pasó a este evento fósil? Obviamente, al encontrar ya todas las mascotas dinosaurios, pues los usuarios ya no tienen por qué venir aquí a menos que sean nuevos. Para que puedan conseguir nuevamente estos huesos y desbloquear a todas las pets fósiles. Bueno, creo que una gran actualización no podía ser olvidada de esta forma. Y esto ha sido hace poco, antes nada más del evento que salió de esta actualización de otoño. Y ahora va a salir otro evento de Halloween y pues prácticamente esta zona va a quedar completamente olvidada. Yo creo que los creadores de Adopt Me pueden tomar cartas en el asunto. Tal vez por aquí poner algo que nos haga regresar a los jugadores y seguir con la dinámica de este evento fósil. Miren, por aquí acabo de encontrar un usuario. Apenas ha llegado y ya se está yendo. Es que la verdad, casi nadie está por estas zonas. Y bueno, esperemos que esta actualización pues no pase al olvido. Vamos a mencionar otra cosa bastante curiosa. La Pet Shop. Una de las tiendas que prácticamente en las últimas semanas y por qué no decirlo meses. Ha estado completamente desactualizada. Desde la última actualización que salió la mascota Kitsune. Simplemente pusieron aquí adentro esa mascota y nada más. No se hizo nada más ni un objeto, ni un carruaje, ni un coche nuevo por esta mascota. Prácticamente nada chicos. Otra cosa que podría cambiar en esta actualización de Halloween sería esta zona donde están las tiendas de regalos. Aquí tal vez pueden salir dentro de los regalos algunos objetos de Halloween. Lo cual sí lo haría bastante interesante y la gente compraría muchos regalos para poder obtenerlos. ¿Tú qué opinas crack? En el evento del 2019 recuerdo que algunos objetos los podíamos comprar directamente con caramelos como intercambio. Pero también me sería bastante interesante que logren cambiar estos regalos de la tienda de regalos que se encuentra justo en esta plaza. Para que de esa forma nosotros los jugadores podamos estar comprando más regalos porque obviamente la mayoría ya tiene casi todos esos juguetes que están ahí en esos regalos. Y es por eso que casi no los compran tan bien. Sería bueno que actualicen estos obsequios para que de esa forma se vuelva más dinámica esta zona y esta tienda y no pase al olvido. Ok, hemos regresado hasta la casa. ¿Cuándo será la fecha exacta? Una pregunta que me han estado haciendo bastante. Para que pueda ya empezar este evento obviamente va a ser este fin de semana. Bueno, por lo menos hasta donde nosotros tenemos entendido va a ser este fin de semana. A menos que Adopt Me decida retrasar el evento, hacer algunos cambios. Pero recordemos que lo más probable es que la mascota nueva aparezca unos días antes, justo antes de Halloween o tal vez el mismo día. Porque recordemos por ahí que en el evento también de Navidad del año pasado apareció esta mascota. Prácticamente la del reno el mismo día del 24, justo a minutos antes de que llegue el 25. Así que cracks, otra cosa que también les puedo mencionar con respecto a esta nueva mascota que aparecerá en tan solamente unos días. Es el hecho de que se parece bastante al lobo que ya teníamos en Adopt Me. Obviamente es un canino también, una mascota mitológica que tiene bastante parecido a este lobo. Simplemente por ahí le han cambiado un poco el diseño, los colores. Pero estoy más que seguro que la dinámica y cinemática que tenga esta nueva mascota va a ser muy parecida a esta otra pet. Que ya la conocíamos desde hace mucho tiempo y que por cierto, en su momento fue una mascota bastante interesante. Pero que ya pocas veces se le puede ver dentro de los servidores. ¿Y esto por qué? Porque se está dando últimamente preferencia a las mascotas legendarias por encima de otras mascotas. Cosas que creo no debería pasar tanto y Adopt Me debería tomar cartas en el asunto y hacer algunos cambios para que esto no suceda de esta forma. Y por el contrario, puedan seguir los usuarios utilizando mascotas que no sean especialmente las legendarias, las de oro, las de diamante. Y esperemos que esto cambie con una nueva actualización en Adopt Me. Tal vez esta actualización que saldrá en estos días. Yo soy San y nos vemos cracks. Y bueno chicos, aquí están los saludos para todos ustedes amigos. Si desean salir en esta sección para poder ser saludados en el próximo video, lo único que tienen que hacer es dejar su buen like y su comentario positivo. Y bueno, bueno amigos, hasta aquí llegamos en este video de hoy. La verdad es que esta nueva actualización va a estar realmente increíble. Ya nos estamos preparando juntando algunos bugs para poder obtener todo lo nuevo. Así que cracks, dime en los comentarios si ya estás preparado para poder conseguir la nueva mascota. Recuerda que si te ha gustado este video puedes dejar tu like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Nos vemos cracks.